Música ¿Sueñas con luchar en la segunda guerra mundial? Con formar tu escuadra, con poder comunicarte con hispanohablantes Con entender y dar las órdenes en tu idioma ¿Sueñas con recrear las batallas más míticas de la toma de Francia? Con nosotros puedes aprender a jugar Puedes entender la dinámica del juego Participar en eventos internacionales Unirte a clanes competitivos o de pasatiempo Y sobre todo, divertirte Música Especialícete en tu rol favorito Escoges el squad leader y lidera a una escuadra hacia la victoria Defiende Gana Aprovecha todos los recursos Genera nodos Ayuda al comandante Y crea un ejército De hispanohablantes Que puedan llevar a la victoria a tu ejército Recuerda, nos vemos aquí En la única comunidad española hispanohablante Aquí podremos hacer más grande nuestro ejército Y así lograr un día La victoria sobre la Francia ocupada Nos vemos en nuestro disco SIN, 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 SIN SIN, SIN SIN Gracias.